Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco, los invito a que me acompañen nuevamente al consejo municipal, marcando este 27 de octubre, centro democrático número uno en el tarjetón, campo productivo, desarrollo en la ciudad. Al parecer contratista estaría taponando las cajas del alcantarillado. Funcionarios de SERPA dicen que las cajas están tapadas con escombros. Al parecer los obreros de una obra taponaron el sistema de alcantarillado en un sector del municipio de Arauca. Se solicita que destapen para que las aguas negras puedan llegar a su origen. Hasta hoy ya tengo cinco días sin trabajar. A medida que trabajaron las obras, dejaron la alcantarilla tapada con baldosa sin acceder a ella y a lo que destapan el personal del SERPA, ve que hay baldosa y cemento. Taparon y no drenaba tanto de la casa ni del negocio. Luego que en SERPA destapara las cajas del alcantarillado, le comunicaron al ingeniero a cargo de una obra que estaban arrojando los escombros al alcantarillado. Sí, ayer, ayer llamé al ingeniero, yo una vez llamó al obrero, destaparon lo de la baldosa porque dejaron todo totalmente tapado. No se podía acceder a ella. Los afectados cancelaron el servicio de BACON para que destapara las cajas. Sí, me tocó pagar 135 mil pesos en el Banco de Bogotá para que en SERPA viniera a acceder. Doña Karen Araujo dijo que su establecimiento comercial se ha visto perjudicado. Toda la casa y el negocio rebosada con aguas negras. ¿Le tocó sacar a las personas? Claro, está inevitable la casa. El contratista argumentó que era problemática del nivel. No, el primero dijo que era problema de nivelación, pero hasta ahora no ha venido. ¿No ha puesto la carga? No, o sea, él ayer vino, pero hasta hoy no ha venido acá, que fue lo que pasó, después que destaparon, nada de eso. La comunidad le hizo un llamado al contratista para que destapen las cajas del alcantarillado en este sector del municipio de Arauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!